Ya no vuelvas, hagamos una vuelta Baby no me llames, que voy a hacer que te cuelgue Ya no vuelvas, ya no vuelvas más, más Si tú te vas, ya no vuelvas más, más Si tú te vas, ya no vuelvas Y así fue lo que pasó, ella se fue, nunca volvió Mientras yo me conseguí otro amor Que me quiera, que me quiera, que me ame Que me extrañe, me apapache, me adore, yo la amo Quieres hablar todos los días Y lo que tú no querías, a ella se lo doy todos los días Y lo que tú no querías, a ella se lo doy todos los días Tú sigues soltera, yo comprometido Tengo mi esposa, yo soy su marido Si tú te vas, mujer Ya no vuelvas, más, más Si tú te vas, mujer Ya no vuelvas, más, más Si tú te vas, mujer Ya no vuelvas Te fuiste con él Le fuiste infiel Así como el perro dejó a la mujer Así como tú me dejaste a mí Así como tú te fuiste con él No, no te quiero más No me mande un texto más No, no te quiero más No me mande un texto más Aunque digan que hubo algo Pero tengo otro amor Y lo que tú no querías A ella se lo doy todos los días Y lo que tú no querías A ella se lo doy todos los días Tú sigues soltera Yo comprometido Tengo mi esposa Yo soy su marido No te quiero más Yo soy su marido No te quiero más Si no te quiero más No te quiero más Ma se que tú viene No me manda un vacío Ok Escuchame la cuenta Es tu cariño Nena productora Eh eh Escuchame el interfí En ti La cuenta C Sigo adiciéndome Ale 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 Ale